Comunidad, gracias por sintonizarnos una vez más en este capítulo de Datacast, el podcast de Datalab, en donde pues les vamos a platicar ahora sí que de una cosa que a todos nos involucra, a todos en el mundo del software, a todos en el mundo de los datos, a todos en el mundo de las computadoras, las entrevistas de trabajo. Vamos a ver cómo es una entrevista de trabajo, cuál es una buena entrevista de trabajo, cómo son las entrevistas de trabajo, todo lo que tiene que ver acerca de entrevistas de trabajo. Pero antes de empezar, si no han escuchado el capítulo pasado que se llamó Sesgos y equidad en Machine Learning, pues por favor vayan y denle play porque es un capítulo que va a ser muy raro que encuentren en otro podcast o en otro documento. Es raro que se hable de esto. Entonces, pues creemos nosotros información muy valiosa para ustedes y para todos nosotros. Y por supuesto, no olviden dejarnos sus comentarios acerca de cualquier inquietud que tengan en nuestras redes sociales. Recuerden Datalab MX. ¿Cómo estás, Mike? Ay, perdón. Estaba conmigo. Ya ven la semana pasada con el asunto de los perritos, pues por poco he pasado. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien. Aquí iniciando un nuevo capítulo, ¿no? Con ánimo, con ánimo de comenzar. Muy interesante este episodio como todos los anteriores. Así es. ¿Tú cómo te encuentras, Charlie? Muy bien. Muy emocionado de estar aquí con muchas preguntas para ustedes. Por ahí también hace algunos, a principios de año y finales del año pasado, estuve envuelto en muchas de estos procesos de reclutamiento. Así que ya traigo muchas ahí preguntas y quiero ahí debatir temas con ustedes de esto, ¿no? Por ahí algunas de las empresas que estuve aplicando, pues por ahí estuve que Oracle, Microsoft, Amazon, Google, y casi todas son muy similares a estos procesos. Entonces, vamos a darles unas buenas herramientas para tratar de que sean unas buenas entrevistas, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. La experiencia es la que nos va dictando que sí y que no. ¿Tú qué piensas, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Teresita? También. Todo chido. Gracias. Gracias. No, pues digo, este tema creo que es relevante sin importar de qué carrera seas. Obviamente, pues nos vamos a centrar más en el área de desarrollo de software y pues obviamente también para el área de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Data science. Y pues bueno, este tipo de temas también algo que tiene en particular es de que puede ser que yo no esté al 100% en cómo se hacen las cosas hoy en día. Entiendo por qué las llegan a ser así y vamos a estar hablando de ello más a profundidad. Son las reglas del juego, no tenemos otra. Si quieres participar, pues las tienes que aprender. Yo tengo un bias con eso, pero ya lo discutiremos más adelante. Hablando de sesgos, ¿no? Hablando de sesgos, ¿eh? Realmente, digo, como menciona Rubén, sí es algo que pasa en todas las, en todas las profesiones, pero también creo que en las entrevistas ahora sí que en esta rama son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, realmente cambia mucho en esa parte técnica y esa creo que algo de lo que le hace un reto realmente esta parte, ¿no? Es que también, digo, aquí lo podemos poner como en contexto rápido, pero si tú te pones de empresa, desde el lado de la empresa, ¿no? O también tú te pones obviamente del que está aplicando, pues es una relación laboral que es importante que va desde, que pueda resolver los problemas técnicos, pero también que pueda ser empático y ser parte como del grupo, que haga un buen fit, ¿no? Entonces, aquí la pregunta crucial cada vez que son las entrevistas son, ¿a poco en una hora de entrevista, o si tuviste cinco filtros de una hora, en cinco horas en total, ¿es suficiente tiempo para que tú puedas llegar a decir si era la persona adecuada? Híjole, pero si nos fuimos directo con todo. O sea, qué hablar de CD, qué hablar de reclutamiento ni nada. O sea, ¿quién me está entrevistando bien o qué no? Vamos, nos pasa fácil y ahorita regresamos a ese tema. Sí, sí, sí. Yo creo que una carta de presentación para cualquier entrevista, como bien decía Rubén, en todas las carreras, aunque aquí nos vamos a estar enfocando un poco a las del área de desarrollo de software, pues es tu CV, ¿no? Es la carta de presentación que todos tenemos y que, híjole, yo he visto cada CV, que digo, no es posible que a estas alturas todavía le sigan poniendo fotografía y dirección completa. O sea, vamos, esas son cosas que no se deben de hacer, que ya está más que probado y yo creo que si es una carta de presentación, pues debe de ir conforme a lo que dictan los estándares, ¿no? ¿Cuáles estándares creen ustedes que son estos para el CV? Pues yo creo que principalmente algo que sea muy claro y conciso, y también obviamente siempre decir la verdad y tratar de mostrar tu experiencia y tus conocimientos en algo un poquito resumido, ¿no? Realmente no es la historia de tu vida. Yo no voy a centrar mucho a detalle, pero también recuerden que por ahí tenemos un capítulo de Datacast, hace un par de capítulos con Don Chambitas, que ahí también nos dieron muchas herramientas para crear un muy buen CV, ¿no? Entonces también no se pierdan este, busquen ese episodio, ahí van a también tener muchos tips para esta parte del currículum. Yo solo quisiera agregar que el currículum es la forma que tú puedes comunicar lo que has hecho, lo que sabes, antes de que te discriminen, por decirlo así, para que vas a entrar o que no vas a entrar. Digo, discriminen porque este sirve o este no sirve. No sé, Mike, ya sabes cómo soy. No, es que hay personas que hay discriminación. La cuestión es que lo mismo, lo que mencionaron, cómo puedes en dos hojitas demostrar quién eres, cómo eres, lo que has hecho, ¿no? E inclusive hay currículums que son formato largo y formato corto. El formato corto es por lo general para cuando vas a pedir trabajo, porque pues no me dejarás mentir, Rubén, para el doctorado te piden que pongas hasta... Si eres cristiano, ¿quién te bautizó, no? Sí, sí, estoy de acuerdo de cuáles son tus creencias, ¿no? ¿Y por qué crees eso? No, pero sí es cierto. Obviamente, cuando tú dices, Mike, estoy de acuerdo, es una carta de presentación, pero también algo que quiero mencionar aquí, creo que involucra lo que acabas de mencionar, no deben de tener un CV genérico. Creo que ese es el mayor error posible, ¿no? Es así como, ay, si tengo un CV, lo voy a enviar a 20 mil lugares. Claro que no. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya en la actualidad en muchas empresas, no se fijan qué tanto o qué grado tienes, ¿no? A lo mejor para algunas, vacantes, sí, muy específicas, pero ya cuando estamos hablando muy general, a mí me ha tocado ver empresas que contratan gente que ni siquiera tienen la carrera, pero que son excelentes desarrolladores, ¿no? Entonces, muchas veces es qué tipo de proyectos has desarrollado y qué tecnologías has utilizado, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de ese proyecto? Que eso cabe en dos páginas, ¿no? Literal, que debería ser como una hoja de papel por los dos lados. Y ya, es una carta de presentación, ¿no? Es así como mi biografía personal, ¿no? Entonces, también en ese sentido, está el famoso concepto de due diligence, ¿no? Que es hacer como este tipo de investigación. Tú también, una vez que estás aplicando a una empresa, debes investigar qué tipo de empresa es y qué proyectos son. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que la vacante es de computer vision, ¿no? Y tú tienes experiencia en computer vision y también en natural language processing, pues no te vas a poner en ese CV que les vas a enviar a ellos, describiéndole todo lo que has hecho de generación de texto, clasificación de sentimiento, de análisis, etcétera. Pues claro que no, la vas a poner muy resumida y te vas a concentrar más en los proyectos de computer vision. Entonces, este famoso due diligence también es, puedes tener una base de tu CV, obviamente no digo que lo hagas siempre desde cero, tienes como una base, pero ya la forma en que vas expandiendo los proyectos y los describes, las tecnologías que utilizaste y el enfoque que sea de acuerdo a la empresa en la que vas, ¿no? Sí, yo creo que esa es una buena estrategia aunado a que, bueno, sí, ¿qué les decimos a los estudiantes? ¿Qué les decimos a esas personas que no tienen un background de experiencia profesional, pero que sin embargo, pues, necesitan un CV para aspirar a alguna posición, o sea, necesitan presentar algo sí o sí. ¿Qué les podemos decir a ellos? Mira, ese es un buen punto, Teresita, porque no solo para las áreas tecnológicas, ahora ya no es necesario, o sea, no solo es necesario el CV, sino también el portafolio, ¿no? Hay muchas carreras en las que el portafolio importa, pero, por ejemplo, a la gente le gustaría saber proyectos open source, si tiene ese repo de GitHub, por ejemplo, que lo puedan ver para ver cada cuánto estás, digamos, trabajando en eso. A mí me agrada, a mí me agrada cuando he entrevistado a personas que me digan, ¿sabes qué? Cuando estoy en mi tiempo libre, estoy practicando y aprendiendo cosas nuevas, cosas así, a ver, pues, enséñame, enséñame para ver si lo, cómo lo has estado haciendo, porque eso quiere decir que te mantienes fresca o fresco o fresco. Entonces, este, el punto es que todo lo que ayude a que te conozcan tiene que aporta, ¿no? Se le está yendo el hilo a Mike. No, es que quería, quería puntualizar para que te conozcan más. No, sí, totalmente, y creo que la parte del repo es importante, este, más obviamente si quieren ver cómo codeas, ¿no? Obviamente te van a hacer un code challenge, pero sí, si quieren ver exactamente cómo tú codeas, pues va, tiene que ver, ¿no? Odio los code challenge. Que también, pero bueno, eso se los diré más adelante. No, sí, pero también aquí dentro del tipo de entrevistas hay que diferenciar, ¿no? Nunca va a ser lo mismo que apliques a una empresa transnacional a que apliques a una startup, ¿no? O sea, los procesos de entrevista pueden ser similares en algunos puntos, pero son muy diferentes. Y hay diferencias significativas. Bueno, y una vez que hablamos del CV, que ya sabemos que es carta de presentación, que hay cosas que no debes poner en tu CV, que hay cosas en las que te debes de enfocar en tu CV, que no hay CVs genéricos, CVs de en la medida de lo posible tratar de investigar acerca del lugar donde vas a aplicar y adecuar tu CV a esa empresa, a esa compañía, institución, lo que sea. Y pues bueno, así vas a ser más fit, ¿no? Vas a ser más fit y vas a tener menos posibilidades de que te descarten a la primera. Eso es hablando del CV. ¿Qué sigue después del CV? ¿Cómo vienen las entrevistas? Técnicas, no técnicas. Jairín. Como todo, ¿qué pasa? Aquí hagamos un ejercicio mental, en mi opinión. ¿Qué pasa cuando te dicen, sí, estamos interesados en tu perfil, ya pasaste la discriminación, digamos, ya estás dentro de los candidatos, pero quieres, hay cosas que te gustaría practicar. Entonces, todo eso requiere una preparación, ya sea técnica, soft skills también. Eso es muy importante, más para áreas tecnológicas. No tendemos a, tendemos a obviar esos puntos de, de todos los soft skills, pero es muy importante, ¿no? Todo, ¿cómo te llevas con tus compañeros? ¿Qué es lo que haces? Aparte de lo técnico. Aquí, creo que voy a meter un poquito mi cuchara, este, y segmentar un poquito el tipo de entrevistas. Obviamente, no vamos a decir que en todas las empresas va a ser exactamente igual. Es una generalización nada más, que en la mayoría de los casos suele suceder así. Pero una empresa grande, no una empresa transnacional, por lo general, tiene un proceso donde primero te va a hacer un tipo de co-challenge, ¿no? Ese es el primer, bueno, hay un scope primero con el entrevista, con el reclutador o la reclutadora, ¿no? Que te hablan de los intereses y de lo que hacen. Después de ahí te programan un co-challenge. Si llegas a pasar ese filtro de co-challenge, pasas a otra sección donde ya te empiezan a hacer entrevistas técnicas, a lo mejor ya más especializadas del área. Y aparte te empiezan a hacer más co-challenge, ¿no? Eso sí, te llegan a hacer como dos, tres veces, ¿no? Sea Google, Facebook, este, Microsoft, es así como en general el pipeline de ellos. En un startup, lo que en mi experiencia personal ha pasado es de que primero te entrevistan como cuáles son tus objetivos. En ocasiones hasta la primera entrevista puede ser con el CEO, porque no están recibiendo así como, este, ahora sí que vacante o se ve así como la y se va, ¿no? Pues a veces los están reclutando por LinkedIn. Y en ese sentido, después de ese tipo de entrevista, ya cuando ven que mira, ve como que sí tiene los conocimientos y está haciendo como que el match, ya es luego cuando ya ponen una entrevista técnica como un co-challenge, ¿no? Que en ocasiones, este, en las startups, me ha tocado a mí en lo personal que te dejan el proyecto para que lo resuelvas en varios días, ¿no? Entonces es un proyecto un poco más largo, que sí les tienes que dedicar un par de horas, que en lo general te dicen, no quiero que le dediques más de ocho horas trabajando en ello, ¿no? Otros sí te dan una semana, y ahí depende de la empresa. Y ya después, por ejemplo, cosas como lo que decía Mike, tiene el famoso cultural fit, ¿no? Que le llaman el cultural fit, ¿no? Que es ver si haces un match con el equipo. Sí. Pero no solo eso, Rubén. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiende a ser engreída en estas áreas de tecnología. Y eso es lo que estamos hablando de un proceso general, Mike. Ya ahorita vamos yendo a cada punto como la favorita, la favorita que tanto ama Teresita del co-challenge, pero era nada más como para que tengan un overview general, ¿no? De los dos pipelines. Para esas, por ejemplo, ese de computer science, también puede haber roles para analistas de datos, por ejemplo, para machine learning engineers, que ese sí lleva parte de computer science, pero, por ejemplo, hay otros que se van, que se van con la teoría estadística, matemática. Creo que vamos a hablar más adelante de las preguntas. La cuestión es que todo lleva, conlleva una preparación, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer? Es comenzar a estudiar, a repasar todos los conceptos, porque que alguien me diga que tiene aquí todo lo que ha aprendido, es mucha información, es muchísima información. Sí, pero también por eso tienen metodologías, ¿no? Por ahí, nunca se me va a olvidar la frase, y eso no fue hace mucho tiempo, pero me tocó platicar un poco con un reclutador de Facebook, y literal, él me dijo, no importa quién seas, no importa cuál sea tu nombre ni tu grado, todos tienen que pasar este filtro. Todos los que están en Facebook, han pasado este filtro. Entonces, todos los que vayan a entrar, tienen que hacerlo. Que hay historias de terror, ¿no? Entonces, no sé si quieran que vayamos platicando un poquito del Code Challenge, si es bueno o es malo, que le falta. Es aprendizaje. Yo pienso que antes del Code Challenge, este, ya sabemos, ya diste más o menos una intro del, del, del PAD, que se sigue en una entrevista. Más bien, decirles, antes de asustarlos con los Code Challenge, sino decirles cómo se preparen, ¿no? ¿Qué, qué factores son importantes a la hora de hacer una entrevista? ¿Los nervios? ¿La impaciencia? Este, ¿qué, qué tantas cosas son las que debemos de tener en mente para poder prepararnos antes de tener la entrevista? Sí, yo creo que ahí sí los Code Challenge son casi mandatorios. Es difícil que, que se lo brinquen, pero pues ahora sí que la práctica también hace al maestro. Entonces, hay muchas herramientas en línea que te ayudan a estar practicando con problemas muy similares a los que vas a estar resolviendo a lo largo de, de las entrevistas o los previos assessment, que son con páginas como Lead Code o Hacker Rank, donde realmente hasta incluso de ahí mismo sacan las empresas, este, algunos problemitas para, para ir poniendo en, en las entrevistas. Entonces, también ir practicando día con día, este, te ayuda mucho para sentirte más preparado, pero pues como mencionas, no realmente son muchos los factores que, que involucran y aunque ya practicaste, ya siendo un experto, también creo que mentalmente debe haber una preparación, este, muy buena y estar muy tranquilo y consciente de, de quién eres y de lo que sabes para que no te ganen los, los nervios en ese mismo día, ¿no? Que creo que es lo que muchas veces ha pasado a mí, por ejemplo, me pasó mucho que, por más que me sentía muy preparado técnicamente al llegar, pues los nervios y todo, este, como que empiezas a atitubar un poquito el momento de resolver el problema y ya cuando después de la entrevista, no manches, estaba bien fácil, pero pues no, no alcanzé a llegar al resultado, ¿no? Entonces, también creo que esa preparación, este, mental de estar relajado y estar, este, bien también creo que cuenta mucho. Aquí hay una cosa, las entrevistas principalmente en las tecnológicas grandes, en las FANG, por ejemplo, si están diseñadas para que sientas nervios y presión, porque en su mente, si logras que pasar esos, prácticamente son irreales esos escenarios, vas a poder trabajar con lo que sea, y lo que les puedo decir es que, hay gente que estudia, se prepara muchísimo, meses, años, para llegar a unas, a una de esas empresas grandotas, y eso tampoco garantiza que hagan buen código, ¿eh? Ni, ni que sean buenos data scientists o lo que sea. Creo que ahorita tenemos algunas personas en nuestra audiencia que han de estar así como, ¿de qué demonios están hablando? No, porque nos, o sea, se fueron directamente a la parte del Code Challenge, ¿no? Y nada más por un poquito de contexto para las personas que nunca han llegado, va a ser uno de este estilo, o estas famosas entrevistas de código. Hoy en día, y más con el entorno virtual, pues hay plataformas donde tú puedes estar viendo el código de una persona al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, los principales problemas y los favoritos de las grandes empresas que hemos dicho, ¿no? Facebook, Google, todas ellas, es hacerte una pregunta que relacione estructura, datos y complejidad algorítmica. Entonces, ahí sí tienes que abrazar libros como el Cormen, ¿no? Principalmente. Van a revisarte incluso hasta tu estilo de código, si no sé si es en Python, si es Pepocho, va a ver qué estás utilizando, que llegues a usar un estilo, ¿no? Principalmente, este, y que no estés combinando como también nomenclatura de diferentes estilos, ¿no? Entonces, ¿cómo te debes de preparar para eso? Pues sí, así, todas las herramientas que han estado diciendo Carlos y Mike, es prepararte para ese tipo de preguntas, pero es que también, aquí hay una, una pregunta natural. Yo estoy a veces en contra de ese tipo de aplicaciones, porque, pues, te están diciendo qué tan bueno eres para un tipo de, para resolver ese tipo de problemas, que a lo mejor ya están en el trabajo, nunca te lo van a poner a hacer. Ahí les va una historia. ¿Sí ubican quién es el creador de Homebrew? Sí, ya nos habías contado esa historia, ya se las había contado, pero sí es este, no me acuerdo si se llamaba Max Howell, pero bueno, él literal, hubo una frase que le dijo, él la aplicó para Google, y el caso es de que cuando fue, pues, literal así lo rechazaron, ¿no? O sea, no pasó, no pasó el famoso crucial. El caso es de que luego, pues, Google, ¿no? Gente de Google, lo que le dijo a él fue así de que, oye, prácticamente como el 90% de nosotros está utilizando Homebrew, o sea, una tecnología que tú desarrollaste, pero el hecho de que tú no supieras, cómo invertir un Red Black Tree, o no me acuerdo cuál tipo de árbol era, pues bueno, adiós, ¿no? Entonces, es cuando tú te quedas así como que, wow, era un Red Black Tree o un Binary Tree, no me acuerdo bien ahorita, pero lo que voy es, el hecho de que él en ese momento no pudo resolver esa pregunta que involucraba algoritmos y estructura de datos, a pesar de que él había desarrollado un sistema que mucha gente usaba en Google, no llegó a pasar ese filtro. Entonces, no importa qué tan buena persona seas técnicamente en Machine Learning, desarrollando modelos de Data Science, estadísticamente, matemáticamente, si tú quieres llegar a trabajar en estas empresas, vas a tener que estudiar para esos Code Challenge, sí o sí, te guste o no. Ese es mi punto. Sí. No puedes memorizarte todo eso, porque inclusive, hay muchas culturas, no voy a decir qué culturas, pero tienden a ser brain dumps y los venden en internet, hay a ellos, se aprenden como periquitos, todo, pasan las entrevistas, inclusive las de diseño, las de ciencia de datos, todo lo pasan, pero ¿qué terminan haciendo? ¿Querían su trabajo? Porque hay una cosa, que el hecho de que trabajes en Facebook, o en Google o en Netflix, bueno, Netflix no tanto, pero en esas empresas, ya una vez estás adentro, es muy, muy raro que te corran. ¿Por qué? Porque les sale más caro a ellos correrte, que tratarte de educar. Te empiezan a mover, ¿no? Entre áreas más fáciles. A los dos años te ponen un PI o algo así, ya empiezas. Con Netflix, no, pero es eso, ¿cómo diría la tiana? Esa es otra historia, ¿no? Con Netflix, es otras cosas, pero por ejemplo, para ciencia de datos, por ejemplo, les estaba contando antes de iniciar el podcast, el tipo de preguntas que me hicieron, o sea, no manches, o sea, tampoco es para irse tan abajo. Yo lo que quiero, cuando yo entrevisto a alguien, es que me digas si sabes la teoría, y si eres capaz de resolver los problemas, y ese es el punto en el que debemos de enfocarnos siempre. Por ejemplo, ah, no me gustó tu solución, pero la hice, ¿no? Ya después podemos ir viendo. Ya después consulto Google, por ejemplo, ¿no? Está Coverflow, lo que sea, o Math Exchange, lo que sea, yo lo consulto, pero ahorita lo que importa es que yo te demuestre que yo tengo los conocimientos, lo demás importa un comino. Pero, ¿por qué se fueron con las fans? Mi pregunta, o sea, yo sé que son referencia y que la mayoría de la gente aspira a trabajar en una empresa de estas, pero no sé, no los veo todavía no visualizado, yo creo que ese es mi gran problema, que yo no visualizo como que sea el punto, no sé, no es la meta. Te voy a decir por qué, porque son de donde todo mundo está sacando la, la idea de entrevistas de trabajo. Exacto, sí, 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 y por, o sea, yo sé que todo mundo copia esos modelos, pero este podcast no lo están escuchando solamente entrevistados, lo están escuchando también entrevistadores. Entonces, ¿por qué copiar, copiar o copiar? No sé, la RAE, no sé qué diga de esto. Copiar o copiar. ¿Por qué si, por qué si las personas están haciendo su CV, o en teoría deberíamos de hacer el CV conforme a los requerimientos de la empresa? Porque si yo me estoy dando mi tiempo de no hacer mi CV genérico, sino de adecuarlo a las necesidades de la empresa, ¿por qué la entrevista no se puede adecuar a mi CV? Yo tuve una experiencia, una sola experiencia en mi vida, donde la entrevista, Rubén ya se sabe esta historia, me hicieron la entrevista más bonita del mundo mundial. No me quedé en esa empresa, pero me hicieron la entrevista más bonita del mundo mundial. Ya los iba a contratar, perichitas a ellos. Sí, yo ya los iba a contratar. Así, vieron mi CV y dijeron, ok, vamos a diseñar la entrevista para esta persona. Y así que si yo mentí diciendo que había estudiado, había aplicado, no sé qué cosa, pues la regada era mía, ¿no? Sin embargo, no lo hice. Pero estuvo súper bien, porque fue una entrevista hecha a la medida. Yo pienso que merecemos ese respeto, ese tiempo, ¿no? Así como el CV no es genérico, la entrevista no debería de ser genérica, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Perdón, Mike, es que nada más ahí, Teresita, ese es el caso ideal. Estoy totalmente de acuerdo. Sería excelente, pero es el caso ideal donde los que están aplicando van a dedicarle el mismo tiempo a cada una de las vacantes que la persona que te va a estar entrevistando. Y la realidad es que un chingo de gente que está enviando CVs a los güeyes por todos lados, por todo el tiempo. Y los manda de forma genérica. Entonces, también ahí empieza así como que, ¿no? Y a lo mejor tú vas como con esa idea de, oh, sí, voy a entrevistarlos de la mejor manera, ¿no? Y por los primeros días te las avientas, pero ya cuando ya pasaste los 50, ¿no? Y en un determinado tiempo corto, pues estás que pedo, ¿no? Es que ya algo ya no está bien, porque en los primeros días debieron de haber encontrado al candidato ideal. Pero es que mucha gente miente. Eso es a lo que voy. Mucha gente miente. Ah, bueno, ese es el problema. No, no les ha pasado a ustedes que, a mí sí me gusta individualizar las preguntas, Teresita, porque es una experiencia donde yo conozco a la persona y puede que no tenga toda la totalidad de conocimientos que se requieren, pero aún así puede valer la pena porque esta persona puede aprender el resto, lo que le hace falta. Pero siendo honestos, la industria se va con lo que diga el mainstream. La verdad es que así es. Inclusive hay empresas aquí en México, no me recuerdo el nombre de las empresas, pero pues hay muchas empresas que ya tienen ese modelo. Por ejemplo, esta Uyala y la siguiente del mismo creador, no me recuerdo cómo se llaman, tienen ese modelo. La verdad es que si tú te preparas para la peor entrevista, si vas a un lugar donde también vayas a que conversen, porque la verdad es que si tú vas a analizar los conocimientos de una persona y ya eres alguien para un puesto senior, tendría que ser más una conversación, porque con el background check que hagan de ti, van a saber si estás mintiendo o no. Aparte con el conocimiento, las preguntas que tú hagas puntuales, vas a saber si esa persona sabe o no sabe. El problema es cuando, ¿qué hacemos con las personas que están iniciándose, que son juniors, por ejemplo? ¿Cómo mide su conocimiento? Ahí sí tienes que ser un poco más rudo. Pero nunca lo vas a tratar igual, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, también estoy de acuerdo, tienes que personalizarlo, pero es imposible hacerlo, ¿no? Y más, por ejemplo, en un startup tienes recursos limitados. Entonces, digo, yo voy a omitir nombres, pero en una de las empresas que estuve, en algún momento, queríamos contratar más gente de Computer Vision, ¿no? Y fue complicado lo que le sigue. ¿Y por qué? Dentro del área de Computer Vision en específico, me gusta a mí dividirlo en tres áreas, ¿no? Que vendría siendo la reconstrucción en 3D, y tiene que ver con todo lo de 3D perception, medidas, etcétera. La segunda parte que es Image Processing, toda la parte de diseño de filtros y demás, y la tercera que ya la de Machine Learning, combinando con las otras áreas, ¿no? Algo que pasó ahí nada más, este, para, ya para terminar esta parte del contexto, este, lo que pasó ahí es de que mucha gente solamente por saber utilizar un demo de Machine Learning y entrenar una CNN, ya se hablaban de ser expertos en Computer Vision. Entonces, imagínate, ya cuando llegaban, les preguntabas qué era una calibración de una cámara, cuál era una distancia focal, pues no te sabían decir ni madres, ¿no? Cuando son cosas básicas de Computer Vision. A lo que voy es, era, llegaban, era famosa la startup, obviamente empezaron a llegar muchas vacantes, y literal así, lo que nos dijo RH fue, oye, ¿qué hacemos? No te voy a tener a ti como ingeniero, que en vez de que estés trabajando en lo que tú estás trabajando, poniéndote a ver CVs. Le tenías que pasar, pues era lo que hacíamos, ¿no? Puede ser que estuvo bien, puede ser que estuvo mal, no lo sé, no soy experto en dar entrevistas, ¿no? Ni, ni aplicarlas, etcétera. Pero lo que hicimos nosotros en ese momento fue, ahí te van las keywords, ¿no? De tecnologías o cosas que debieron de haber hecho. Todos esos que sí, pásalos y fíltralos. Ya, entonces, los de RH nos ayudaban. Si alguien habló, pero ve, no te estoy diciendo que hayan utilizado una tecnología, que hayan utilizado, por ejemplo, un proyecto que hayan resuelto un tipo de problema de object detection. Ya con eso. ¿Pero qué pasa, Rubén, cuando una persona no se sabe vender? Y eso, pero si no se ve bien, te está hablando de una soft skill que es mala, que no sabe comunicarse. Entonces, desde ahí ya es un problema. Si no puedes transmitir que pudiste, desarrollar un problema y lo resolviste de una descripción muy sencilla, donde no mencionas la tecnología o algoritmo, ahí estás mal, ¿no? O sea, para empezar en cualquier empresa te va a ir mal, si no puedes hacer eso tan básico. Y ya después de que pasaba ese filtro, lo que nosotros empezábamos a hacer era las entrevistas, que igual, teníamos nuestro stack de preguntas de core básicas, ¿no? Esto es de cualquier güey que diga que sabe computer vision, debe saber esto. Y así los empezamos a descartar. Al principio sí íbamos como con toda la energía de, a ver, a ver, a ver, ¿no? Pero ya luego te das cuenta que todos mentían en los proyectos que habían hecho. No, es que en realidad nada más un proyecto en la escuela ha sido donde hicimos, metíamos una regla para medir los pixeles. Y era así, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, te empiezas a cansar, pero también en el otro sentido, o sea, quiero dar el respeto a las personas que están aplicando, pero también te das cuenta que luego mucha gente que nada más hace perder el tiempo. Lo que hicimos al final fue, dábamos esa lista, que nos empezaron a responder, si las rompían, pues ya, muchas gracias, y ya no preguntábamos nada más. Pero las personas que sí nos contestaban bien, ya después ahí pasaban, ya cambiaba totalmente la entrevista. Ya la personalizábamos en el momento. Era de, platícame, por favor, qué proyectos hiciste. Y ya sobre esos proyectos empezamos a desmembrar qué tipo de tecnologías, qué es, y les empezamos a complicar el problema, ¿no? Si tú hubieras tenido más tiempo, qué hubieras hecho, oye, pero este problema de la iluminación, cómo lo hubiera resuelto, perdón, y ahí ya la personalizábamos, ¿no? Y esas entrevistas, créeme lo que eran, se disfrutaban muchísimo. Pero te puedo decir que fue el 5% de todas. Totalmente. Y ahí, Teresita, es donde se personaliza aún más. ¿Por qué? Lo que tú me digas a mí, de ahí voy a ir agarrando yo material para, para ir preguntando más y más y más. Claro. Pero ya que están hablando de qué preguntan en Computer Vision, ¿qué es lo que preguntan la gente en, en, en data science, en los roles de datos? Porque yo creo que es algo de lo que nuestro público quiere oír, ¿no? Quien a lo mejor nunca ha pasado por un proceso de entrevistas en algún rol de, de datos, ya sea data analyst, data engineer, data scientist, ingeniero machine learning, no sé, qué sé yo. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes creen que, que, que son más relevantes? ¿Cuáles son con las que más se han topado ustedes? Para, perdón, para computer science. Mike, todos los roles que acabo de decir. Ok. Es que, es que fueron muchos roles, ¿eh? Pues claro, no son las mismas preguntas para todas, por supuesto que son muchas preguntas. Claro, mira, para computer science, conocimientos de estructuras de, de, de datos y algoritmos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo mínimo que yo esperaría es que sepas cómo hacer un sorting de, de un arreglo, por ejemplo, o, ¿cómo, cómo? Que sepas, Vigo, ¿puedes describir problemas en Vigo? ¿En complejidad algorítmica? Exactamente. Irnos de lo, de lo mínimo o de lo, de lo más básico a lo, a lo más elevado. Por ejemplo, un árbol rojo, negro, que era lo que preguntabas, Rubén, y es una, la verdad son preguntas buscapiezas. Si quieres atorarte a alguien con simples arreglos, lo puedes hacer sin problema, ¿eh? Sin problema. Pero, por ejemplo, para ciencia de datos, eh, o para, para alguien que está aplicando la ciencia de datos, yo esperaría que sepa matemáticas. Entonces, yo lo que le, yo lo que he preguntado es, ¿qué es una proyección ortogonal? Porque ahí se puede detonar para, simplemente para regresiones lineales, puedes detonar muchas preguntas que tienen que ver con matemáticas, eh, con sesgos, por ejemplo, por ejemplo, con la varianza, con ya cosas más, más asentadas, ¿no? Para un puesto, por ejemplo, de un data engineer, que me sepas cómo resolver un join, por ejemplo, de varias tablas, o sea, es, es dependiendo el rol, por eso te he preguntado para qué rol en específico, porque hay muchas vertientes, ¿no? Teresita, esperando la lluvia de preguntas, ¿no? Diferentes, de ejemplos. Por ejemplo, por ejemplo, eh, un, hay, hay una pregunta que a mí me gusta, es, que me gusta porque es sencilla, pero hace, quiere, tú quieres ver si le funciona la liga a la persona, ¿sí? Es, rota una matriz 90 grados, una matriz numérica rota a la 90 grados, por ejemplo, o, la famosa, ¿cómo inviertes un árbol binario? Con, con esas, o, por ejemplo, ¿cómo, desarrolla un algoritmo, un BFS, un DFS? Claro, un poquito más especializada la pregunta, pero para que vean las temáticas, ¿no? ¿Qué es un mínimo, un Spanning Tree? ¿Cómo lo implementarías? ¿Matrices de adyacencia? Para el lado de, 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 ciencia de datos, por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos, de, de, de la regresión lineal? Por ejemplo, para Computer Vision, para, el que sabe Computer Vision, yo le preguntaría que me describa, de, Computer Vision clásico, ¿no? Los algoritmos, por ejemplo, Viola Jones, sería, sería algo, ¿por qué? Porque la gente se va también, eh, no me dejarás mentir, Rubén, Deep Learning y capas de convolución, cuando no saben lo, lo básico, ¿no? Bueno, pero si la sabes explicar bien, pues claro, o sea, yo, si la saben explicar, la compro. A mí siempre que me hacían preguntas de, o que me llegaba alguien, ah, soy experto en Deep Learning, en redes neuronales, convolucionales, yo les preguntaba, a ver, dime cuál, cómo se elige el número óptimo de capas, o el número óptimo de neuronas, ¿no? Y les preguntaba cuál es una representación geométrica, o qué era lo que estaba pasando con los datos en las capas internas, a la hora de procesarlo, ¿no? Y qué pasaba con el entrenamiento. Pero, por ejemplo, otro tipo de preguntas, como las que estaba mencionando Mike, que también tienen que ver, pues obviamente, si estás en un área de data science, te van a hacer preguntas de SQL rápida, ¿no? De cuestiones de definiciones de primary keys, ¿no? De que si puedes unir diferentes tablas, qué son los campos, etcétera. Te van a hacer en ocasiones preguntas que no se pueden hacer, pero para ver si no caes, ¿no? También en ese sentido, que traen como una pequeña trampa. En preguntas de machine learning, te van a hacer preguntas, no sé, como, ¿cómo haces un proceso de validación? Más allá de que describas el algoritmo de cross validation, te pueden llegar a hacer la pregunta, ¿cómo mandas eso a producción, ¿no? Y entonces, ¿cómo mandas eso a producción? Dependiendo del problema, te puede introducir, exacto, puedes empezar a hablar de tecnologías cloud, no sé, de AWS o de Google Cloud Platform, ¿no? O que te puedes ir a hablar de Kubernetes, o te puedes ir a hablar, no sé, de Dockerfiles, dependiendo de tu experiencia, que ya hay el reclutado, bueno, el que te esté entrevistando, pues se puede empezar a adaptar de acuerdo a tu expertise, ¿no? Pero digo, dentro de hablar de machine learning, este, te pudieran llegar a hacer preguntas como, ¿cuáles son las diferencias en un supervector machines? Con un kernel radial, ¿no? O con un kernel lineal. Esas son preguntas que en ocasiones yo sí me he enterado que han llegado a hacer últimamente. Este, y pues unas preguntas que no sé por qué las hacen, se me hacen medio estúpidas, pero bueno, ¿qué algoritmos has utilizado? Y ¿qué bibliotecas has utilizado? No, bueno, esa a lo mejor la puedo llegar a entender un poco. O ¿cuál es el mejor algoritmo? Eso es, a mí en lo personal, esa me es una pregunta muy tonta, que una vez supe que la hicieron en una empresa, ¿cuál es el mejor algoritmo de todos para problemas de clasificación? Y yo me quedé, ¡ay, güey! Esa persona no sabía. O sea, es que dije, hay de dos. O el que puso esta pregunta no sabe qué pedo, o es alguien muy malévolo que quiere ver cómo caen todos. Entonces dije, no sé cuál de las dos es. Dije, vamos a darle el beneficio a la duda. Y como era una pregunta abierta, pues el chiste era para que se desarrollara con la pregunta de, pues depende del tipo de problema, de la naturaleza de los datos, ¿no? De que si es muy clase binaria, etcétera. ¿Manuel? Quien desarrolló esa pregunta no sabe, porque si quieres ser malévolo, le podrías preguntar, no sé, algo como, regresando a la regresión lineal que tienes para tomarte a la gente, ¿cómo compruebas la esfericidad de los errores, no? O qué es la esfericidad de los errores. Cuestiones así que tú quieres saber, que no requieren mayor teoría, pero son palabras o preguntas bien rebuscadas, ¿no? Ya asustaron a la audiencia. Es que, y ahí es cuando... Es que quiere ser malévolo. Los bootcamps no te enseñan todo esto. Ah, no, o sea, los bootcamps son otra cosa. ahí lo que te enseñan es una práctica con todo perfectamente bien alineado. Donde no te enseñan a pensar. Hablando de eso. Unas buenas preguntas es, es ver también cómo es un pipeline, tú cómo lo diseñarías, un pipeline general, ¿no? Que puede llegar a tener procesos de normalización de datos. Y esto más que nada es para identificar si estás teniendo un problema de data leakage, ¿no? O sea, es un tema que, que a menos de que no te hayas metido a hacer cosas reales, a lo mejor en la academia no lo ves per se, a menos de que tengas un buen profesor que te lo explique. Pero desde el orden de cuándo normalizo, antes o después de esta etapa, y en qué momento hago el cross-validation, no es nada más como agarra todo y aplícalo, ¿no? Sino también el orden ya empiezas a tener riesgos de contaminar tus datos. Entonces, en ocasiones hay unas preguntas que es describir un pipeline de machine learning y debes de tener cuidado hasta en ese orden, en qué momento haces la partición de datos y si nada más lo haces una vez o lo haces en el número de veces, ¿no? Ese tipo de cosas son las que ayudan. O hay preguntas, por ejemplo, basadas en experiencia, ¿qué haces con los campos que vienen nulos, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué tienen nulos? ¿O cómo tratar columnas que están altamente imbalanceadas para evitar sesgos? ¿Qué tipo de codificaciones usas, ¿no? Para variables categóricas. Porque hay diferentes tipos de codificaciones. Muchos se van a ir con el OneHot Encoding, por ejemplo, que pudiera ser, pero dependiendo del algoritmo, pues puedes estar metiendo un problema muy grande en cuestión de dimensionalidad. Eso. Si alguien me dice, yo metería OneHot Encoding, que es la vieja confiable, yo diría, ok, ¿y cómo resuelves? Por ejemplo, en Computer Vision, ¿cómo resuelves el problema de la alta dimensionalidad? Sabiendo que prácticamente vas a tener matrices dispersas, ¿no? Ese es el problema. Digo, tienes una variable categórica con tres diferentes campos, pues no hay tanto problema, ¿no? Estás creando tres variables. Pero puedes preguntar si es nominal, ordinal, ¿qué? O sea, tú también puedes... Sí, exactamente. Y luego, bueno, dentro de esos problemas también, muchos algoritmos después de 20 dimensiones empiezan a tener problemas, además los algoritmos de clustering, ¿no? Entonces, ¿qué hay supervisados y no supervisados? Este, y te empiezas a meter en problemas. Hay pequeños detalles que también depende aquí de la habilidad de la persona que está entrevistando para poder verlo, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, ¿cómo manejas los problemas de memoria? Cuando tienes un problema de performance, que me imagino, Teresita, que ya has visto muchos de esos casos, problema de performance, y es porque el dataset o los modelos de machine learning o las estructuras de datos que escogieron, porque la mayoría de gente no está escogiendo estructuras de datos para machine learning, tienen problemas de performance. Entonces, pues tú ya lo habrás visto, me imagino. Sí, este, yo creo que es una de las cosas más comunes que nosotros nos podemos encontrar. Es que, es lo que decimos, ¿no? Es, creemos que solo es agarrar y meter el algoritmo. Así, te olvidas de todo lo demás. Cuando, pues hay muchísimas cosas que hacer, limpieza, selección de características, qué sé yo, muchísimas cosas que te van a ayudar a que tengas un resultado mejor, mejor, ¿no? Porque en todos los tutoriales que hay, pues todo te lo dan así, ya muy bien arreglado. El dataset ya está con todas las variables normalizadas, como decía Rubén. Ya no trae nulos, ya no trae valores, ya no trae basura. Entonces, ya te dicen usar el random forest, decision trees con quién sabe cuántas hojas, no sé qué. Y ya, o sea, ahí es todo. ¿Dónde está tu aprendizaje? Entonces, yo pienso que para eso no necesitamos ir más allá, no seguir esos tutoriales que nos enseñan muy rápidamente y muy por encima a todos. Por eso luego nos pasa, como dice Rubén, o sea, ves un demo, lo ejecutas, ay, me salió mi accuracy de 9.8%. Ay, ya soy un experto en machine learning. Ya puedo cobrar los miles, ¿no? Exacto. Y aparte, hay una cosa, qué bueno que mencionaste ese tema, Teresita. A mí ya me ha pasado en algunos proyectitos donde también los frameworks que están utilizando fueron hechos por software developers y machine learning engineers como nosotros tenemos. Somos seres humanos y vamos a tener bugs. TensorFlow ha tenido bugs muy feos, muy feos. PyTorpe, lo mismo. Y te puedo mencionar así, por ejemplo, TensorFlow cuando pasó el 1.0 al 2.0 fue un parte de aguas. Esa es otra cosa. Cambió radicalmente. Alguien aprendió TensorFlow 1, cambiarse a TensorFlow 2 y cambiaron muchísimas cosas. Sí, eso pasa muy seguido en cuestiones de desarrollo también. O sea, te pasas de una versión de un framework como Angular, creo, que de la 1.x a la 2 ya era un framework diferente. O sea, nada era compatible y el que sabía Angular 1 ya no sabía Angular 2. Sí, suele pasar mucho. Hay mucha incompatibilidad. ¿Por qué crees que, por ejemplo, hay mucho COBOL en la industria todavía que es de los 50? Porque hay miles de millones de líneas de código escritas. Por ejemplo, Telmex, Telcel, los bancos. Antes decían se cayó el sistema, era porque literalmente había alguna desconexión con su AS400 o su mainframe, ¿no? Y esa es otra cosa. La gente debe ir preparada a enfrentarse con tecnologías viejas y nuevas que tengan, no sé, que tengan así como que haya interfaces entre lo feo y lo muy feo, ¿no? O lo bonito y lo feo. Como siempre hemos dicho, acuérdate, contexto, matemáticas, herramientas. No, las herramientas, los puestos siempre van a seguir cambiando. Si tú sabes el COBOL. Eso entra en la disciplina de creatividad, Mike. Siempre decimos que la ciencia de datos es multidisciplinaria, ¿no? Y tiene tantas disciplinas como nosotros las digamos, ¿no? O sea, la sepamos aplicar visualización, ingeniería de datos, hacking ético, etcétera. Y la creatividad yo creo que va ahí en esa disciplina. Totalmente. Porque es la manera en que vas a juntar lo viejo con lo nuevo como ejemplo, ¿no? O sea, la creatividad la vas a utilizar en muchas otras cosas. Y eso, y eso, fíjate, volviendo, los vuelvo a, los vuelvo a, al CODGE challenge. Muchos de los CODGE challenge. ya mejor yo no. Lo que se trata es de evaluar tu conocimiento y tu creatividad, porque para algún problema determinado puede que tengas un, que tengas una forma creativa de solucionar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo encontrarías si 12 strings son anagramas, no? Hay gente que lo hace con strings y hay otro que lo hace, no sé, en tres líneas de código con XOR sale, ¿no? O sea, dependiendo qué es lo que tengas que hacer y puedes usar tus conocimientos para, para decirle, ¿sabes qué? Voy a darles el beneficio a todas estas empresas que hacen los CODGE challenge. El hecho de que tú no puedas entrevistar a una persona a profundidad y conocerla y ver cómo se desenvuelve, es imposible, ¿no? Y menos una empresa grande. Entonces, el CODGE challenge ahí lo que te permite es exactamente lo que decía Mike, ¿no? Es ver cómo se comporta ante un problema y también cómo te comportas ante los nervios. Hay una frase que nunca se me ha olvidado un profesor cuando estaba en la universidad que ponía así, y este examen está diseñado con un tiempo muy limitado para ver cómo reacciona el alumno ante la presión y la dificultad del problema, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, ese tipo de CODGE challenge te ayudan a ver qué tanto te llegaste a preparar antes a estudiar. Y en segundo punto también es qué tan creativo puedes llegar a ser tú ahí a la hora de la entrevista, ¿no? Que era lo que mencionaba Teresita. ¿Y cómo afrontas los problemas? Más que nada la metodología, no de cuál fue la solución, si fue un XOR o qué fue, no, sino cómo abordas el problema, si eres como, si, qué metodología tienes o no. Algo que recomiendan mucho es de que cuando estés haciendo un tipo de CODGE challenge en frente de alguien más, que estés platicando tu proceso de análisis, ¿no? Que puede ser algo desde la metodología como, a ver, me dieron este problema que debo mover este array a este otro array. Primero quiero entender bien el problema y voy a correr unos ejemplos a mano para ver si lo entendí bien, que la entrada debe generar qué salida, ¿no? Entonces eso a ellos les da como la clave de, ah, mira, ve, él quiso corroborar que sí entendió el problema, porque hay unos que dicen, no, esto se hace con un XOR, ¿no? Y ya en chingas se van y al final no les salió nada. Qué buen punto, qué buen punto, porque la verdad es que una de las cosas que yo hago y creo que la recomiendan en los libros es que, lo primero es que tienes que repetirle la pregunta a tu entrevistador, principalmente si no eres, digamos, anglo hablante, nativo, tienes que, lo que yo entendí es esto, estás diciendo que se tiene que hacer así, y le vas, ¿me puedes dar algún ejemplo de cómo es que iría y cómo? Y la misma persona te va a decir, ah, mira, esta persona está, esta persona sí, por lo menos está comunicando su línea de pensamiento. con las off-scale. Ajá, exactamente, y después, qué bueno que yo soy loquito, que me hablo a mí mismo resolviendo los problemas, porque me ha servido muchas veces, ¿no? Sí, así tal cual, ah, mira, es un arreglo, y lo que estás escribiendo lo vas hablando, tal cual, esa es la comunicación. Muchas veces, por ejemplo, de las FANG, volviendo a las FANG, Teresita, ni siquiera te van a ejecutar el código, y tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Puede que haya alguna función que se te olvidó, y tú dices, ah, no recuerdo ahorita, la pones, lo que, lo que se quiere, es tu proceso de pensamiento, y que, y que sepas dónde hay, dónde están las trampas de tu mismo código, ¿no? Ejemplo, que no estoy de acuerdo, o sea, yo sé, no, 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 es que suena bien bonito, como ustedes lo dicen, y yo lo entiendo, y puedo sentir en todo lo que dicen, pero habemos personas que necesitas focus, para resolver un problema, y entonces, así, ok, dame cinco minutos, cinco minutos te lo resuelvo, y tú te concentras, no me hablen, que no pase ninguna mosca, y entonces al final dices, ok, ya lo tengo, o no lo tengo, pero te explico lo que traté de hacer, entonces, puede ser que a mí, por eso no se me hace bien, que generalicen tanto, en ese tipo de actividades, porque la mayoría de la gente, en software, somos muy introvertidos, bueno, a mí me ven aquí hable y hable, ¿verdad? Pero habemos personas, pero habemos personas que no somos así, que sí, desafortunadamente no tenemos ese, no sé llamarlo skill, o ese don, o lo que sea, pero que sabemos hacer las cosas, y solamente que las sabemos hacer, a nuestra manera, y sí, yo entiendo que en ese momento, estén checando tu manera de pensar, y todo, pero no quiere decir, que no lo van a conocer, porque yo voy a hacer, simplemente voy a cambiar, es la dinámica, no te digo lo que estoy haciendo, te digo lo que hice, y ya, al final de cuentas, estoy bien, o estoy mal, de todas maneras, si va a ser el mismo resultado, porque dentro de mí, me estoy hablando a mí mismo, o sea, estoy concentrada y así, pero ok, pongo esta X es igual a uno, no, pero no puedo iterar así, pero no, no veo la necesidad, de realmente estar hablando en voz alta, incluso yo les digo eso, a mis entrevistados, porque pues también he estado en ese proceso, de que yo soy entrevistadora, y yo sí soy totalmente así, si no quieres hablar, no me hables, a mí solamente al final, dime lo que hiciste, por qué lo hiciste así, y yo he notado, que en la mayoría de las veces, les ha ido mejor, como que el hablar les distrae, y entonces a veces, simplemente están hablando, porque es un requisito estar hablando, pero no están pensando, entonces, ahí ya, ya, por eso digo que a mí no me gusta tanto, que sea tan general, pero por ejemplo, que alguien te entreviste, de lo que haces, que tú le cuentes, por ejemplo, que te diga, tengo este problema, ¿cómo lo resolverías? de todos modos, le estás platicando, todas tus ideas, como van en el momento, pero tienes razón, hay un fuerte movimiento, en Estados Unidos, principalmente, y en Europa, se llama Day White Border Me, o sea, es un grupo, que están en contra, de eso, de los Code Challenge, y, y la verdad es que, si tú, eres alguien, sinio, la, para qué te van a hacer, esas entrevistas, tú ya demostraste, si no estás mintiendo, ¿eh? y ese, y ese es el problema, si no estás mintiendo, pero, ¿cómo sabe alguien, que ha entrevistado, a mí me ha pasado, decenas, y decenas, y decenas de personas, mira, unos, currículos, que a mí, me hacen sentir humilde, eh, y tú los entrevistas, dices, por respeto a esta persona, voy a terminar, de, de entrevistarlo, pero la verdad es que, me está haciendo perder, mi tiempo, debió de haber sido, sincera esta persona, al momento, de decirme, yo, yo no tengo ningún problema, que me digan, sabes que, hay cosas que me faltan, pero que te mientan, es muy feo, y como tienen muchas empresas, la única forma, para evitar la mentira, es, pues, tratarte como que fueras junior, porque ese es el problema, es que lo tienen que estandarizar, no, o sea, entiendo perfectamente, Teresita, lo que tú mencionas, a mí también, y yo lo puedo decir, a mí me caga, que me estén viendo trabajar, es más, o sea, que yo esté trabajando, y que esté alguien así como, hey, qué onda, cómo estás, y se quedan ahí viendo tu pantalla, y tú así de, uy, déjame, o sea, no, no me gusta que me estén viendo trabajar, no, no me gusta que estén viendo cuando estoy haciendo mis notas, y mis ideas, porque, es como un momento privado, no, de, estoy sacando mi desastre de la cabeza, papel, a ver si me ayuda a clarificarlo, a mí tampoco me gusta, y eso lo entiendo perfectamente, desgraciadamente, aquí ahora sí es como dicen, si llego a entender por qué lo hacen así, por unos pierden todos, ¿no? Porque cuántos no aprovechan ese tipo de cosas para hacer trampa, ¿no? Porque son de los que están mitiendo, ¿no? O que llegan a ser este, el problema de tantas formas diferentes, llego a entender por qué lo llegan a hacer, tampoco estoy de acuerdo. Desde la escuela, estas personas no han sido, por ejemplo, se robaban tareas, o copian cosas del rincón del vago, etcétera, etcétera, ¿no? Y no van teniendo... Eso ya está muy viejo. Sí. Si tú sabes que es el rincón del vago, ya debes de estar vacunado. Yo ya estoy de hecho, y sí, sí soy viejo. La verdad es que el primero que se me vino a la mente, porque sí tuve, cuando estaba estudiando, había gente que utilizaba eso, y a mí no me ha gustado, a mí me gusta que el proceso sea más sincero, aunque sea más lento. Sí, o sea... Es el caso ideal, pero tienes que estandarizarlo, porque también tienes tantas personas, que qué vas a hacer. Y voy a decir algo, espero no suene feo, pero pues es la realidad. Si tú tienes problemas para comunicarte, atrás de ti hay fila de no sé cuántos, que a lo mejor ellos sí se van a poder comunicar, y te van a ganar el puesto. Pero ahora sí, otra cosa, Teresita... Es feo, sí, es culero, sí, lo sé. No me gusta. Es que no es un problema de comunicación, es un problema de orden. Yo siento. Dame mi espacio para pensar. Dame mi espacio, y luego te digo todo lo que quieras. Es válido que digas eso, pero si no transmites nada, ¿cómo vas a conocer a la persona? Se queda como momia, y no te dice nada. Por eso te digo, o sea, lo que yo dije desde un principio es el orden. A mí no me molesta decirles lo que yo pienso, ni por qué lo pensé así, pero en la hora que yo quiero decirlo, no, a la hora que yo siento que ya lo tengo. No me gusta estar así, diciendo tonterías por decirlas. O sea, como dice Rubén, es mi desastre, es mi cabeza. Me hicieron acordarme ahorita de una negra, anécdota rápida. Yo sé que no tiene que ver con las entrevistas, pero una profesora, ella era rusa, este, y era en físico-química, y en los exámenes ella pasaba, y te decía, ¿por qué te saltaste un problema? Y tú, no, pues es que le estoy dejando para después. Ahorita, y si no lo contaste, te lo tachaba. Ya no, ya no, está mal. Y luego, era una presión. Esa es otra cosa. Y eso, eso, de ahí viene, qué bueno que tocaste ese tema, porque de ahí vienen las entrevistas de ese, del modelo soviético, digamos. Es muy interesante cómo se fue relacionando, porque cuando estaba la guerra fría y la carrera espacial, los ingenieros estadounidenses son más prácticos, los gringos son más prácticos, los rusos son de mucho rigor, y probar, y vete por el camino más difícil. Tú lo puedes decir que has tenido maestros rusos, Rubén, les gusta. Lo más complicado posible es lo mejor para ellos, porque así fueron educados, y así es como se tiene que hacer aquí las cosas. Por ejemplo, Bueno, no diría el más complicado, diría, esta es la metodología, no importa que sea el camino más largo, corren los dos. Es esta. Vean, vean, vean libros de álgebra lineal, por ejemplo, de la editorial Mir. Compárenlos con algo de McGraw Hill. Nada que ver, nada que ver. Bueno, y antes de cerrar, también por ahí hablamos mucho de las preguntas técnicas, pero hay unas preguntas también que creo que son muy importantes, y también me da mucha curiosidad, que son todas las preguntas de comportamiento, y ya por ahí hablaba Mike un poquito de la importancia, esa de los soft skills, y también tengo curiosidad de ver cómo las ataca Teresita con esa parte de que quiere pensar y todo, pero cuál es la importancia también de estas preguntas de behavior, que siempre te preguntan de los momentos que has tenido de trabajo, momentos buenos, momentos malos, qué tan tricky son estas preguntas y cuáles son las mejores formas de contestarlas. Hay una que, hay una, por ejemplo, perdón Teresita, adelante. No, 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 ven, adelante. Hay una, hay una que yo la verdad nunca he entendido lo que responde la gente. ¿Cuál es tu principal defecto? Que soy perfeccionista. Para mí eso es una virtud, y yo lo digo, mi principal virtud es que a mí me gusta la atención al detalle, o sea, y hay cosas, ¿cómo te, cómo te ves dentro de cinco años? La gente empieza a delucubrar tantas cosas. Sé sincero, y pues me veo, no sé. No sé, güey, no sé ni qué voy a comer mañana. O, exacto. No, es broma, es broma. No, es, es un tema válido. Puede ser la realidad. Cuando estás comenzando en tu carrera, no sabes, no sabes si lo que vas a hacer hoy en la noche, no digamos lo que vas a hacer en cinco años, pero más. También ahí, hay un detalle que quiero poner un paréntesis, y es que unas empresas hacen ese tipo de preguntas para ver qué tanto te vas a poner la camiseta, qué tanto te vas a llegar a sacrificar para poder sacar el trabajo, ¿no? Y está del nabo, ¿no? Porque lo hacen con doble intención, no quieren saber en realidad. Ese es un red flag. Sí, es un red flag, y quieren saber más bien qué tanto te pueden llegar a presionar, ¿no? Entonces también, así como dijo Mike, es un red flag, para entender, creo que lo más importante es la comunicación. Yo también creo que con tus compañeros de trabajo no tienes que ser amigos o amigas, no tienen que serlo, solamente es de que sepan colaborar a la hora de llegar al trabajo, que tengan buena comunicación, que se sepan coordinar, y que ser responsable, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. Es exacto. Ha habido lugares donde yo he tenido que decir, yo vengo aquí a trabajar, a ganarme el pan de cada día, no hacer amigos. La verdad es esa, porque sí llegan a veces y hay gente que tiene como desorden de atención, por decirlo así, y se para y te habla y todo, y tú estás tal vez concentrado. No sé si les ha pasado a ustedes que pueden estar, si tienen algo muy interesante, que se ponen los audífonos, 12, 14 horas pasan y para ti no ha pasado el tiempo. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando traes audífonos, llegan y te los quitan, y tú, ¿qué pedo? Ay, qué falta de respeto. No manches, te han hecho eso. Sí, totalmente. Ay, es de aumentar el trancaso, porque te puedo... Afortunadamente ahorita con COVID es de, no me toques. Pero hay otra cosa, que la gente tiene que hacerse respetar en su tiempo. Por ejemplo, que hay otra red flag, que si el entrevistador no es puntual, ahí podría haber algo. Si te mandan una asignación para que la resuelvas, te tienen que pagar ese tiempo que invertiste. Aunque no quedes, te lo tienen que pagar. Son trucos que a uno de güey ya le ha pasado, pero ya no le vuelven a pasar. Si te mandan una asignación para llevarte a la casa, te tienen que pagar ese tiempo. ¿Por qué? Y les voy a decir mi caso. Una vez, yo les resolví un problema que tenían meses de no hacerlo, y no quedé, y no me pagaron ese tiempo. Ah, qué bonito. ¿Cuántas horas te llevó, Mike? No sé, porque era un, no recuerdo exactamente, pero ha de haber sido como unas ocho o diez horas, era un performance tuning de base de datos. Entonces, se mancharon, se mancharon, y no está chido. Ahora bien, hay otra cosa que yo les quería comentar. Sí, han bastantes horas, ¿eh? Para un chavo. Sí, 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 sí. Hay una cosa que yo les quería comentar. No se queden callados después de la entrevista. Cuando les pregunten, ¿tienes alguna pregunta para mí? Ahí es cuando te puedes agarrar a la persona. Oye, ¿cómo te sientes aquí? ¿Qué rotación de compañeros has tenido? Ahí también puede ser algo para que tú detectes también. ¿Por qué? La entrevista trabajó mucha gente. Aquí en América Latina estamos, ay, que me sabe el trabajo. Pero ahorita para estas áreas de aquí, tenemos nosotros la sartén por el mango. Podemos darnos el lujo de escoger de varias empresas. Entonces, pregunten lo que les sea más importante. Hasta el salario. Yo creo que quien te va a entrevistar en una empresa mediana, grande, no, ni siquiera vas a ver cuánto te van a ofrecer de salario. Pero si es en una startup, ahí es cuando puedes decir, yo quiero tanto. Dependiendo, ¿no? ¿Qué otras preguntas le harían ustedes al entrevistador? Sí, también creo que también para tener como que la certeza de cuál es tu rol de trabajo que vas a realizar en caso de qué es. Porque luego muchas veces puede haber como que discrepancias entre lo que dice la vacante y lo que realmente vas a hacer. Entonces, también, pues, qué mejor que preguntarle directamente a la persona que está ahí en ese puesto, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y todas esas formas creo que también. Y también en general acerca de la empresa y todo eso. Son puntos que, pues, que también son muy importantes del ver antes de tomar una decisión de entrar o no. Sí, creo que estamos en el tiempo. A mí me gustaría llegar al tiempo en que no hagas todo por entrar a una empresa, sino que la empresa haga todo por tenerte a ti. Está pasando. Ahora está pasando. Eso, eso yo creo que es a lo que queremos llegar. Y fíjense, nada más ahorita, rápido, sí, creo que ya se ve ahorita gracias a redes sociales como LinkedIn, no? Creo que ha cambiado mucho la forma en que se llega a reclutar, porque te tratan diferente cuando tú estás llegando, llegas a aplicar a cuando una reclutadora, una reclutadora que sí te analizó bien y vio tu perfil. Oye, veo que tienes esta experiencia en específico y te muestra. Tenemos estos problemas en la empresa. Te interesa. Esos son los que ya te empiezan a tratar muy diferente porque literal es tenemos este problema y creemos que tú lo puedes llegar a solucionar. Otra cosa. Y esos han sido procesos, al menos en lo mí, en lo personal, procesos muy diferentes y la verdad satisfactorios. Otra cosa que yo le podría proponer como parte de las entrevistas a las personas es busquen dentro de sus redes de contacto. Si hay alguien que trabaja en esa empresa, porque una recomendación pesa y mucho. Claro. Sí, sí, sí. Y que se nos quite lo introvertido, porque yo creo que una de las cosas que más puertas nos abre es el networking. Únanse a comunidades, este platiquen, vayan a meetups. Bueno, ahorita a lo mejor no pueden porque el modo virtual la pandemia no lo permite, pero únanse al menos virtualmente. Platiquen con personas que tienen conocimientos afines, incluso con las que no, porque nunca sabes qué vas a aprender de esa otra persona. Y es la mejor fuente de contacto que puedes encontrar. Incluso puede ser una recomendación directa, puede ser que te busque trabajo literalmente. Nunca se sabe, y es bueno siempre tener ese tipo de contactos donde quiera. Creo que esta plática fue muy satisfactoria. Yo creo que logramos el objetivo que queríamos, que era hablar del proceso de entrevistas, en diferentes roles, tocamos algunas preguntas muy específicas para los roles de ciencia de datos. Hablamos del co-challenge, porque sí, porque no. Creo que ya les dimos al menos que pensar que eso era parte de los objetivos de nosotros como Datacast. No sé, muchachos, tenemos una recomendación para hoy también. ¿Mais Charlie? Ahora sí que una de las biblias también para todo esto de lo que son las entrevistas técnicas y los co-challenge, es un librito que está de cracking de cobre en interview. Realmente este es un libro que te da muchos de los tips, muchos de los que ya platicamos ahorita inclusive, y cómo te da el paso a paso, inclusive con problemas para que vayas trabajando y cuáles son las diferentes alternativas. Entonces, ahora sí que es uno fundamental para prepararte para este tipo de entrevistas técnicas. Muy bueno, Levatel. Y Mike, por ahí algún otro. Sí, el primero para Computer Science sería Introduction to Algorithms, la Biblia, esa sí es la Biblia, amén, es de Cormen, está Algorithms de Sedgwick, y para redes neuronales está un libro que les recomiendo, es alguien, es un profesor español, si lo pueden comprar, lo ayudan a este profesor, se llama Fernando Versal, hay dos tomos, antes vendían un solo tomo, pero ahora la nueva versión son dos tomos, y pues está en Amazon, se los recomiendo muchísimo porque tiene las bases matemáticas y los va llevando con toda la teoría del Machine Learning, se los recomiendo ampliamente. Excelente, pues muy buenas recomendaciones, anótenle por ahí si están intentando entrar a cierta empresa o si tienen esos planes a futuro, pues para que se vayan preparando con tiempo y práctica, creo que todo sale mejor, no nos guste o no, así es el sistema, hablo por ti. pulir, mi heart, mi heart, pulir. Comentarios finales, Mike? No, qué interesante, la verdad es que el hecho de que una, yo estoy en contra de los bootcamps, pero que una persona sea autodidacta, para mí vale mucho, o sea, por eso decía Rubén y creo que tú Teresita, que hay gente que no necesariamente puede tener un título, pero que aprendió y sabe mucho, yo lo que le recomiendo es que le dediquen todo el tiempo posible a su preparación, porque esto depende de su futuro, y pues me dio gusto verlos de nuevo. Gracias, Carlos, palabras finales. Este, no, pues estamos mucho a practicar, realmente creo que es un tema muy interesante, y algo que muchos se van a enfrentar, entonces no lo tomen a la ligera, ya con esto saben como por encima más o menos cómo es el proceso, y realmente es toda una aventura estos procesos, así que también mucho creo que es no desesperarse, si no quedas en la primera, pues no es que te derrumbes, sino la práctica es algo muy importante, y poco a poco vas aprendiendo cuáles son las mejores formas de ir por estos problemas, entonces creo que es algo muy importante también, no desfotivarse. Sí, Rubén. No mientan en sus currículums, no mientan, sean personas honestas, y también investigan, no hagan ese due diligence de las empresas a las que van a ir, vean como qué tipo de entrevistas ellos hacen, y prepárense para ese tipo de entrevistas, y también para la gente que a veces no nos gusta estar estudiando tanto así de algo de machete, que viene siendo como para este tipo, pues hagan una metodología, algo que les funcione, si se quieren programar a resolver unos dos problemas por semana, de tipos de ese Scope Challenge, como Let's Code, que era de la página que mencionaba Carlos, pues a lo mejor eso les ayuda, y practiquenlo de esa manera, prepárenlo, ya después de la entrevista van a ver que no van a hacer problemas exactamente así, ni una sola vez, pero al menos pasen esos filtros, y más que nada, identifiquen también los red flags, una vez que estén a ustedes entrevistándolos, si ven que algo no les agrada a la compañía, pues también ustedes digan gracias, y sigan buscando, eventualmente van a encontrar el lugar adecuado. Rubén, perdón, si quieren que hagamos un documento, con una metodología de estudio, para entrevistas de Computer Science, o de Data Science, que nos lo dejen en los comentarios, y que tengan muchos likes en sus comentarios, y los subimos al grupo de Facebook. Que de hecho digo, hubo un momento dentro de Data Lab, que hubo un grupo de estudios, de algoritmos, Carlos se acuerda bien, pero también hubo un grupo pequeño, que se estaban preparando específicamente, para entrevistas de trabajo, fue interesante ver como varias personas de ese grupo, cambiaron de los trabajos que ellos querían, y estuvieron haciendo eso, de una forma metodológica, así que como había dicho, las palabras de Teresita, las comunidades son la clave, ahí van a encontrar el networking con las personas, que les van a ayudar a hacer exactamente lo mismo, que ustedes están buscando. Claro. Pues muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que haya sido de su agrado este capítulo, si quieren saber más de entrevistas técnicas, déjenos en los comentarios, háganos saber lo que ustedes quieren escuchar, ya saben que sí les ponemos atención, y que estamos muy al pendiente de ellos, así es que no se olviden de nuestras redes sociales, Datalabmx en todos lados, ya no los digo todos porque luego me equivoco. Muchas gracias nuevamente, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. ¡Ay, sí! un momento.